Música 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 Vikri vikri zulfi Yeh vahki vahki chan Hala yeh mehrra Ve khenge Kun jhe yekho ke s offered Ab jahun My kese khar Chori chori Chupa chupa Kar Abin piyar ki Pahre na zhar Mujhe ko hoi Na khabar Chori chori Chupa chupa Kar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!